Bueno pues terminamos el programa de hoy, hoy nos despedimos hablando de teatro, lo hacemos con este pedazo de cartel, es el segundo festival de teatro de Medinaceli que arranca este próximo viernes día 10 de septiembre con algunas compañías de primer nivel ahora mismo en nuestro país. Para contarnos un poquito más, para hablar sobre todo ello estamos con Gema Pascual, Gema bienvenida que tal. Hola, muy bien, muchas gracias, estoy muy contenta de presentaros este cartel y esta segunda edición del festival. Bueno, orgullosa desde luego tienes que estar porque el cartel es una maravilla, ahora vamos a hablar un poco de cada una de las obras que tenemos aquí, pero bueno cuéntanos, segundo año consecutivo porque este festival nació el año pasado, esta es una de las cosas que seguro que sorprenden y que bueno decidisteis que había que apostar por ello, que había que continuar haciendo cosas y que aunque era una apuesta arriesgada en pleno año 2020 vosotros empezasteis con un nuevo festival de teatro, ¿cómo ha sido la reacción y la respuesta este año? Pues este año bueno ha sido muy positiva, el año pasado si pudimos con el año pasado teníamos claro que podíamos con esta segunda edición, si es cierto que el año pasado el aforo fue muy reducido porque seguimos estrictamente todas las medidas, pero bueno este año pues eso, venimos con más fuerza del año pasado que nos remontamos sobre esas dificultades que tuvimos y este año bueno pues venimos cargados de energía y con un cartel que bueno yo estoy muy muy orgullosa la verdad del cartel que tenemos. Las obras de teatro se van a representar en el Palacio Ducal, ¿qué aforo tiene en estos momentos? Porque ahora estáis en un 75% Sí, eso es, unos 80 aproximadamente. Se queda un poquito escaso a veces, ¿no? Da pena que teniendo tan buen material, teniendo tan buenas obras solamente puedan asistir 80 personas, ¿dónde se pueden conseguir las entradas? ¿Las entradas se pueden conseguir en el teléfono? No me lo sé. Bueno, a lo mejor está por aquí, ¿eh? A ver, mira aquí hay un 975-326-498. Eso es. Y también tenemos aquí la web de arte, ¿no? Eso es. Donde se pueden... Sí, eso es. Y también, bueno, si alguien a última hora improvisa y quiere ir directamente también en taquilla se pueden comprar. Un par de horas antes en taquilla seguramente, ¿no? Si aún están disponibles ahí se van a poder adquirir. Eso es. Bueno, pues vamos a hablar, para la gente que nos ve desde casa, de las obras, de las compañías que vamos a tener, porque desde luego que el cártel es una pasada, empezamos por orden, arrancamos este viernes día 10 con La Trampa. Háblanos, cuéntanos un poquito, porque ¿en qué te has basado también a la hora de seleccionar? Un poco los argumentos, las compañías que venían. La verdad es que este año la selección ha sido especialmente fácil. Fácil me refiero a que teníamos sobre la mesa de pronto varios proyectos, pero claro, estaban justo estos. Y dijimos, bueno, no hay duda, ¿eh? Fenomenal. La Trampa, hagámos un poquito de ella. Vale, La Trampa es de una compañía de aquí de Soria, compañía de las ánimas a la cual pertenezco. Y bueno, es una obra de Ernesto López, Escudero, basada en una obra de Ira Leibin, que es el autor, por si alguien no lo conoce, de La semilla del diablo. Y bueno, he hecho una versión con unos diálogos trepidantes, un final sorprendente y yo creo que, bueno, que va a ser una delicia para todos. Además, bueno, siempre con música en directo, siempre que podemos trabajamos con música en directo. ¡Qué guay! Y eso lo tenemos el viernes 10, o sea, este viernes a las 8 de la tarde, a las 20 de la hora. Bueno, contando también, por supuesto, con compañías de La Tierra, que yo creo que tiene que ser también una de las máximas, ¿no?, de este tipo de festivales. Sí, sí que es cierto que es la única compañía de aquí de La Tierra, de Soria. Ya veremos en próximas ediciones si podemos un poco ajustar esto, pero al menos una compañía, evidentemente, si queríamos que fuera de La Tierra. Bueno, pues seguimos, porque esto no para y el sábado también a las 8 de la tarde llega el momento de Dos Tablas y una Pasión, de Rafael Álvarez, el Brujo. Háblanos un poquito sobre esta compañía y sobre esta obra de teatro. Vale, bueno, esta compañía, en realidad es Rafael Álvarez, el Brujo, ¿no?, que suele trabajar siempre en solitario. Sí que tiene, está acompañado por un violinista y, bueno, es una obra basada en textos del siglo de oro, o sea, textos con una contundencia fantástica, ¿no?, y que este hombre, pues defiende, bueno, todos lo conocemos, ¿no?, al Brujo. Y nada, él siempre defiende un poco el teatro en estado puro, ¿no?, y un poco la obra habla un poco de esto, ¿no?, así en definitiva es la pasión sobre las tablas, ¿no?, él es la pasión encarnada, esa fiera teatral que es el Brujo sobre las tablas. Y eso, todo, no sé, con versos del siglo de oro y con textos del siglo de oro. Bueno, veo también, ahora vamos a seguir hablando de ello, mucha variedad, ¿no?, o bueno, que pueda ir enfocado no solamente a públicos diferentes, sino a gustos un poco diferentes, teatrales. Sí, porque la anterior de la que he hablado, o sea, la trampa, es una comedia policiaca, nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos gusta un poco, sé que es una mezcla que puede parecer extraña, hay unos criterios de selección que nos llevan a mezclar así este material, pero nos parece muy interesante, ¿no?, nos gusta mucho arriesgar. Y sí, es una mezcla muy potente, sí. El domingo día 12 a las 11, a las 12 de la mañana, el Soldadito de Pluma. Sí, el domingo 12 a las 12 horas, el Soldadito de Pluma. Es una compañía de Madrid, se llama Generación Artes, dirigida por Rodrigo Puertas. Y, bueno, todo lo que hace esta compañía es delicioso porque arriesga también mucho, ¿no? Ha cogido un poco la obra del Soldadito de Pluma y ha hecho una versión muy, muy interesante. Habla un poco de cómo muchas veces nos sentimos encerrados en roles en los que no nos sentimos identificados, ¿no? Entonces, de ahí el Soldadito de Pluma, que su pasión es escribir, ¿no? Y, bueno, y sí, estaba dirigida a todos los públicos y eso es una compañía que siempre arriesga mucho y es un placer tenerles. Estamos viendo imágenes, precisamente, de esa compañía y de esa representación, de esa obra de teatro. ¿Cómo se adapta también el Palacio Ducal cuando se convierte en teatro? Porque lo vemos convertirse en ópera, en zarzuela, en escenario de concursos de canto lírico. Cuando se convierte en teatro, ¿también tenéis, bueno, pues un poco esa facilidad para darles también a las compañías, a los actores de poder amoldar el espacio? Sí, lo cierto es que, bueno, la dotación técnica no es impresionante, ¿no? Pero el sitio es tan especial que a todas las compañías les da igual un poco la dotación técnica, ¿no? Que nos facilitan mucho el trabajo en ese sentido y, bueno, es que el entorno es maravilloso. Es muy teatral también en sí. Es muy teatral, claro, es como no hace falta casi poner nada y, de hecho, las propuestas que tenemos son todas muy, muy minimalistas, hay muy poca puesta en escena y lo vamos a hacer, la mayor parte de los espectáculos, un poco en 360 grados, ¿no? Un poco que el público esté alrededor acogiéndolo todo y estando un poco más inmersos, ¿no? Muy de cerca, además, o sea, en este caso y en un espacio como es el Palacio Ducal, es un teatro muy cercano, ¿no? No es verlo a 50 metros ni muchísimo menos. No, 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 que va, de alguna manera estás un poco dentro, ¿no? Te hace sentirte dentro de eso y además eso, como los actores y actrices, que se están ahí con poco más que su cuerpo y su voz, bueno, no sé, yo creo que es una inmersión. El festival finaliza la semana siguiente, el siguiente viernes día 17, con Hoy es siempre, todavía, la guinda del pastel, el punto final, ¿no?, de este festival de teatro. Sí, eso es, esta guinda la pone Alberto San Juan, que yo siempre digo que a pesar de ser una figura muy mediática, ¿no?, y yo creo que su medio natural es el teatro, es una fiera, es otra fiera como el brujo, ¿no? Verla en teatro es una delicia, además, a él le encanta crear, le encanta también arriesgar, arriesgar, para mí como artista me parece un personaje muy inspirador, ¿no?, porque arriesga mucho este hombre. Y trae el espectáculo Hoy es siempre, todavía, está con un guitarrista, un gran guitarrista, Fernando Gozue, argentino, y le acompaña pues con versos de Juan de Mairena, versos y textos de Juan de Mairena, de Antonio Machado, que, bueno, mira qué mejor que esta tierra, ¿no?, para traerlos. También un poco por eso he elegido, tiene varias, ¿no?, pero un poco he elegido esta, ¿no?, como para, bueno, para arroparnos en nuestras propias... Para que lo acoja. No deja de ser muy interesante también el hecho de que se mezcle tanto el teatro con la música en directo, ¿no? Creo que es algo que vamos a ver en varias de las obras de teatro que vienen, cada vez se hace más, porque, bueno, la apuesta es arriesgada, ¿no?, cuanto más directo y cuantas más cosas pasan a la vez, más complicado. Sí, porque cuantos más ingredientes hay, más tienes que, bueno, mezclar bien los ingredientes, ¿no?, y poner la cantidad justa de cada... no sé, es... pero, claro, una vez que empiezas a trabajar con música en directo es... es que es delicioso, ¿no?, no puedes... Ya no quieres volver a darle al play, ¿no? No, 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 no quieres volver a poner los tracks ahí y la música de lata que está... es fantástico, ¿no? Es una herramienta fantástica, pero es que la música en directo es otro personaje, al final se convierte en otro personaje. Y sí, también un poco siempre intentamos traer propuestas, bueno, que tenga música en directo o danza, que tenga, que integre un poco diferentes artes, ¿no? Ya veremos el próximo año, también ya estamos dándole vueltas a justo a todo esto, a integrar artes, diferentes artes. Bueno, muchas veces desde Medinaceli venís a hablarnos, pues, del primer festival de jazz que se hizo también el año pasado, este primer festival de teatro, estamos ya más acostumbrados a ese festival lírico que cada verano organizan. La Fundación de Arte continúa trabajando de forma muy intensa porque todo esto sea posible cada año, porque son compañías, además, de gran nivel, de mucho nivel, que no vienen a un aforo enorme, y que, bueno, todo esto muchas veces es difícil de conjugar. Te quiero preguntar cómo están las compañías respecto a todo esto, si ahora es más asequible a veces poder acceder a ellas, o si, bueno, la gente está muy receptiva a trabajar. ¿Cómo está un poco el sector? Hombre, realmente sí, todos nos hemos un poco bajado de los que estuvieran. Pero sí, todo el mundo lo está poniendo bastante más fácil, en general. Entonces, se hacen posibles muchas cosas gracias a esto. Estamos todos un poco más receptivos a acoger, a dar facilidades, ya que no sea complicadísimo traer a ciertas personas o a ciertas compañías. Y desde luego en esto, bueno, Miguel es un luchador, ¿no? Está siempre luchando por llevar cultura a Medinaceli, a la España despoblada y, bueno, eso. Y yo, un placer trabajar con él y, bueno, y ser la directora artística de este festival, ¿no? Que es un placer trabajar mano a mano con Miguel Tubores. Fíjate, hablábamos, recuerdo, pues el año pasado cuando nació este proyecto, cuando nació esta idea de que todos estos festivales que se hacían en Medinaceli, pues tuvieran una continuidad, naciendo en un momento tan complicado. Además, como lo ha hecho, es ya la segunda edición, son bastantes compañías las que vienen en estos días. Hablame un poco de cómo está siendo la receptividad a la compra de las entradas, porque no sé si están ya a la venta, porque es verdad que son poquitas, un poco para que nos hagamos una idea de cómo va la cosa. Bueno, las entradas sí están a la venta en el teléfono que hemos mencionado. Ahora os lo he recordado, no supéis. Gracias. Y sí, están a la venta, ya se pueden adquirir, y eso, en taquilla también. Y bueno, a ver, lógicamente el brujo está ya muy, muy solicitado, y el resto, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. También aquí en Soria la gente... Es muy de última hora. Es muy de última hora, que está muy bien. Oye, pues eso lo vamos a recordar, porque a mí me parece un auténtico planazo irte a Medinaceli a disfrutar de alguna de estas horas de teatro, a cenar por ahí, en alguno de sus restaurantes, a pasar ahí una velada diferente. El teléfono es el 975-326-498, para los que seáis más de teléfono y directamente queráis llamar, pero que si no a través de la página web, online, en internet, bueno, pues podéis haceros con esas entradas. No es muy grande el aforo, nos hablan, pues eso, más o menos de unas 80 personas, así que los que tengáis interés en alguna de las obras, no lo dejéis para muy tarde, porque, bueno, es lo que es, y así tiene que ser, además, para que se puedan respetar todos esos aforos y todas esas medidas que, bueno, pues nos continúan obligando, ¿no? Eso es. ¿Cómo es también el trabajar con estas medidas para los actores, el ensayar con la mascarilla, el para la actuación me la quito? ¿Qué os están pidiendo? ¿Cómo se siente desde el trabajo del actor? Hombre, obviamente limita un poco, ¿no? La mascarilla, la verdad que yo lo digo un poco como un bozal necesario, pero cuesta un poco, y sí es difícil ensayar con la mascarilla, es difícil, pero, bueno, yo creo que estamos ya todos más que acostumbrados, ¿no? Que no nos gusta a nadie, pero tenemos que hacerlo. El peor de los males, ahora casi, ¿no? Es el menor de los males, tenemos que hacerlo, ya estamos todos acostumbrados, y nada, está todo bien. Bueno, además, el hecho de que tengamos festivales de este tipo y de estas características en Soria, yo creo que es un referente, ¿no? Que de alguna manera también abre la puerta al teatro en la provincia, no solamente en la capital, que aquí la verdad que también hay muy buenas programaciones en el Palacio de la Audiencia, pero parece que a veces a las zonas rurales, a la provincia, no llegan grandes compañías, sino que a veces, bueno, pues llegan cositas un poco más pequeñas o un poco más puntuales, y tener un festival propio aporta un sello de identidad, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que también hay que expandirse un poco, ¿no? Y es cierto que aquí en Soria tenemos una suerte impresionante, porque tenemos una programación, una diversidad cultural que en muchas ciudades querrían, pero también hay que salir un poquito, ¿no? Y bueno, tenemos una maravillosa provincia que explorar, a la que darle oportunidades, y bueno, pues sí, ahí estamos en Medinacel, y también a medio camino, entre Madrid, bueno, yo creo que es un punto estratégico, ¿no? Y eso que el Palacio Ducal también es un lugar muy emblemático, especial. Muy especial. Sí. Bueno, y para despedirnos la pregunta más difícil, ¿qué obra me recomiendas? ¿Cuál tengo que ir a ver? ¿Qué decirte? Es que habrá gente que le pase como yo, yo solo puedo ir un día, entonces tenemos que elegir una, a ver, ¿cuál me recomiendas? Son tan diferentes que me resulta imposible recomendarte una, o sea, desde... A mí me gustaría reírme, yo ahora creo que tenemos necesidad, o yo al menos, un poco de reírme, fíjate. Entonces, la trampa, el viernes 10, claro. Tiene buena pinta esa comedia policiaca, yo creo que puede estar bien. Yo creo que está muy bien. Bueno, para los que les apetezca, pues, algo más clásico, algo más intenso, desde luego que la programación es variada, yo ya tengo la mía, yo ya me decanto por la trampa. Gemma Pascual, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, y un placer estar aquí siempre. Que sea todo un éxito a partir de este viernes 10, ese segundo festival de teatro, y ojalá que muchos más años estemos aquí hablando, bueno, pues, de muchas más ediciones, y de que esto poco a poco va creciendo. Enhorabuena y gracias. Gracias.